Buenos días para todos. Mi nombre es Roger Cabarcas, director financiero de la UTV. Quiero contarte que nuestras inscripciones y nuestras matrículas se encuentran abiertas para ti que quieres profesionalizarte. Puedes ingresar a nuestra página web www.utv.edu.co Ahí podrás encontrar toda la oferta de nuestros programas académicos para que vengas a una universidad de alta calidad. La UTV tiene dispuesto para ti la oficina de apoyo financiero especializada en atenderte, orientarte y asesorarte para que puedas pagar la matrícula en esta universidad de alta calidad. Si es posible, tenemos una amplia gama de posibilidades. Estamos atendiendo en el campus tecnológico de 8 de la mañana a 12 del día y de 2 de la tarde a 5 de la tarde. Sabemos que te preocupa el pago de la matrícula financiera. Para eso, la UTV ha conformado un portafolio financiero amplio con ICTEX, con bancos, cooperativas, fondos de empleados e igualmente con el cupo de Brilla de Surtigás y también un crédito directo de la misma universidad. Para que no te preocupes por el tema financiero. La UTV cuenta con una amplia oferta académica dispuesta para ti. Una facultad de ingeniería, una facultad de ciencias sociales y humanidades, una facultad como la Escuela de Negocios, el Instituto Ideas con su programa de economía y ahora la nueva oferta de arquitectura dispuesta para todos los cartageneros, los bolivarenses y la región caribe en general. Queremos que vengas a esta gran universidad. Te estamos esperando.